Don Carlos, bueno, lo primero que yo llamaría la atención es sobre el tema de que para defender precios justos del petróleo, los países exportadores de petróleo, teopeto o no, tienen que unirse para poder entrar a ese mercado, cuya característica fundamental es que el sector consumidor es sumamente poderoso. Es muy poderoso de poder, es decir, y el tema de los que países, la mayoría de los países exportadores son países débiles. Esta confrontación entre países poderosos y muy fuertes con los países débiles, normalmente en el mercado de productos internacionales, lo que llaman commodities, se traduce en un pago por las materias primas de estos países exportadores, muy poco, bajo, es decir, casi precios deleznables. La defensa de los precios justos requiere de la unidad de los países productores. En el caso del petróleo, se logró crear una estructura, una organización de países exportadores de petróleo que en la medida en que fueron consolidados, se pudieron establecer un mediano control sobre el tema de los precios. Aunque solo, bueno, aunque petó hoy día solo que domina o tiene presencia, por decirlo de mejor forma, es en el 30% de la exportación, ¿no? Que en un mercado como el energético es una cantidad extraordinaria. No, y países poderosos, en este caso vamos a mencionar Estados Unidos, también está desarrollando pues una alternativa energética paralela, ¿no? Que también eso tiene un efecto y un impacto en el mercado internacional del petróleo. Que, por cierto, es una de las características de lo que tiene el problema ahorita. Ese tema de un grupo de productores de petróleo entero de Estados Unidos, que no solamente, bueno, es de Estados Unidos, que es un Estado más poderoso, pero está al margen de las grandes empresas poderosas que manejan el tema energético. Es decir, otra característica que también hay que llamar la atención es que las grandes transnacionales del petróleo no han renunciado ni van a renunciar a controlar el precio del mercado en lo que puedan. Es decir, esta insurgencia en Estados Unidos de unos productores independientes se convierte en una amenaza a estas transnacionales y es parte del problema, importante del problema. Estas transnacionales de hoy, conjuntamente con algunos países de los petróleo... Eso iba a mencionarte porque hay unos países, sobre todo del Medio Oriente, a cuya casa está Arabia Saudita, pues están en alianza convergente con esas grandes transnacionales. Exactamente. Entonces, esa alianza en una situación electoral en los Estados Unidos, que además, porque esta insurgencia de productores independientes de los Estados Unidos coincide con un plan político de los demócratas que lo anunció el presidente Obama hace seis años, cuando fue elegido, que habló de llevar a Estados Unidos a una situación de menor dependencia del petróleo del Medio Oriente, porque no fue de la importación de petróleo en general, sino la calificó, dijo, de importación de petróleo del Medio Oriente, independizar a los Estados Unidos de esa importación. Él no habló... Eso asustó a los sauditas y a otros exportadores. Claro, él no habló en aquel momento de aumentar la producción interna, sino que favoreció en aquel momento, por lo menos en el discurso, las energías alternativas, habló de ir hacia esto. Pero están hablando de un autoabastecimiento entre nueve y diez años, en lo cual Estados Unidos resolvería su problema energético. Esto se convierte en un problema para las transnacionales del petróleo, cuyo mayor beneficio se produce vendiendo petróleo de países exportadores en los Estados Unidos. Es decir, hay un conflicto político interno en los Estados Unidos, aunado a estas políticas de los Estados Unidos de independizarse de la importación de crudo, que es justamente lo que hoy, y que llama la atención, sería el tercer aspecto de lo que hoy llama la atención, y es que Arabia Saudita se atreve a enfrentar a esto de manera abierta. Arabia Saudita ha anunciado que su objetivo es recuperar su mercado en los Estados Unidos. Sí, sí, no lo ha ocultado de mucho menos. Exacto. Entonces, esto es un reto, por lo menos a una parte importante de los Estados Unidos. Como motivo, pienso que tiene un aliado en los republicanos y en estas grandes transnacionales, que hoy defienden sus propios intereses en los Estados Unidos, frente a la insurgencia de estos productores independientes que están explotando lo que se llama los petróleos no convencionales o desquistos. Sí, sí, ahora fíjate una cosa que es importante, David, de cara a lo que es nuestra situación, nuestra realidad, la realidad venezolana, a la par de ello también surge una explotación en Brasil, y Brasil, pues hacia el futuro se visualiza como un exportador incluso de petróleo. Argentina descubre grandes yacimientos. México y Canadá anuncian también que descubren nuevos yacimientos de petróleo. O sea, la cosa no se le pone fácil a Venezuela. Y nosotros dejamos de vincularnos a nuestro principal cliente que es el Estado Unidos para irnos hacia la China, que es el bien, no se está comprando el petróleo, pero hay otro tipo de relación allí. Bueno, entonces, esta es otra parte del tema, ¿no? Eso sí es lo que nos toca a nosotros, porque es la renta petrolera interna. Sí, por supuesto. Pero también entonces tenemos ahí esa situación de que efectivamente el tema de cómo tú abordas a lo interno en Venezuela, su problema del desarrollo, o más bien atender la solución de economía dependiente que somos, dependiente históricamente, no en el último cinco años ni quince, vamos hablando de vida, es toda la vida, exactamente, ¿no? De cómo buscar que esos excedentes que se producen a través de un precio justo, de la lucha por un precio justo del petróleo, se traduzca en un crecimiento de lo interior que le permita al mitad irse independizando. Esto es un poco, este argumento que doy, es para salirle al paso a aquellos que dicen que tiene que haber un fondo que esterilice los excedentes que se producen del mercado petrolero cuando tenemos un país subdesarrollado, económicamente dependiente, y que está pendiente y que está necesitando, además, una población como venía, como traíamos el 80% de la población en pobreza y pobreza crítica, tener un fondo, y era realmente algo cínico, pero muestra de cinismo. Como de una especialización sobre un tema económico que esté obviando una realidad importante. Ahora, ¿qué hacer con la realidad de que se reduce de forma significativa la renta petrolera, perdón, y tenemos que asumir, o el gobierno tiene que asumir unos compromisos internos muy importantes e incluso externos? Bueno, eso ya ha sucedido, no es la primera vez. En este momento creo que me encuentro una Venezuela más preparada. Venezuela, en estos últimos 15 años, hay más gente preparada y formada. La población universitaria se quintuplicó de 300.000 estudiantes universitarios, hoy llegan a casi los 3, 3 millones y medio de personas. Entre que se graduaron estos años, que están ahorita cursando en la universidad, la organización popular en sus comunas, consejos comunales, el esfuerzo que se ha dedicado para exigirle que sean comunas productivas. Es decir, hay toda una situación distinta, de una sociedad que se ha preparado de una forma distinta para abordar este problema, que no es la primera vez que se presenta con respecto a los precios del petróleo, pero que hoy sí, esta exigencia, como tú estás diciendo, va a requerir que la población se estructure, va a haber menos recursos para la población, pero a la vez encuentra una población más preparada, no solamente de manera informal, sino en sus organizaciones sociales, que también, y con la exigencia y una orientación política que les permite visualizar que su esfuerzo puede tener resultados. Bueno, vamos a ver qué ocurre. De todas maneras...